Ante ustedes, Navi, también conocido como Estrarrayo Hey soy Navi y esta es mi opinión de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore Y antes de empezar quiero advertirles que en este video voy a hablar con spoilers Pues quiero ser libre como Grindelwald al momento de darles mi opinión Y aclarando esto, ahora si podemos comenzar Ok, no fui fan de la película, la realidad es que me decepciono demasiado Y como ya lo saben yo soy muy fan de esta saga y del mundo mágico Pero tristemente esto ya no se siente como Harry Potter Y o sea, desde Animales Fantásticos 1 yo ya decía O sea, si es el mundo mágico pero no se siente como Harry Potter Pero esta nueva película, esta tercera entrega ya tampoco se siente como Animales Fantásticos ¡Qué pecs! Literal, yo estaba viendo la película y no sabía que estaba viendo Porque es una película de Animales Fantásticos que ya no trata sobre Animales Fantásticos Pero tampoco trata sobre los protagonistas de Animales Fantásticos Trata sobre Grindelwald y Dumbledore Pero ni siquiera ellos son como lo central Es realmente un caos O sea, creo que todos los fans de Harry Potter Al ver Animales Fantásticos y dónde encontrarlos Sentimos eso de que esta no era la mejor dirección que pudo haber tomado la saga Pero pues ahí estuvimos porque fans Pero esta tercera película en mi opinión ya no tiene ni pies ni cabeza Si quieren continuar con la saga de Harry Potter necesitan encontrar otra dirección ¡Urgente! Y realmente se me hace algo terrible que los problemas fuera de la película O sea, que involucran a los actores y a la producción y todo eso Impacten en la película como tal O sea, yo al ver esta película quería desconectarme de mi realidad y adentrarme de lleno al mundo mágico Pero no podía Y esto fue porque en cada escena se nos restregaron los problemas que tuvo la franquicia Desde el cambio de actor de Grindelwald hasta la ausencia de Tina Y como gran fan que soy de la saga puedo decirles que no disfruté esta película O sea, simplemente no Pero o sea, no es como que todo estuvo horrible No, hubo momentos buenos Pero muy poquitos O sea, a ver, ¿qué fue lo que disfruté? La escena inicial de Grindelwald con Dumbledore me encantó La verdad es que creo que fue mi escena favorita de toda la película Y fue la primera escena ¿What? Se me hizo una escena muy importante tanto para la saga como para el cine en general Y considero que es muy importante esta representación Un aplauso por esto a Warner Bros En verdad fui fan Y de hecho sí, todo lo referente a Dumbledore y Grindelwald en la película O sea, me encantó Pero me faltó O sea, para que me entiendan Sentí que las escenas de Newt Scamander y las pichis criaturas mágicas eran eternas Y las escenas importantes entre Dumbledore y Grindelwald súper cortitas Es como de Warner A mí me hubiera aportado mucho más que te explayaras en la relación Dumbledore y Grindelwald Que en el bailecito este de Newt Scamander con las criaturas mágicas horribles Están de acuerdo Y tampoco les voy a mentir La realidad es que a mí no me gustó Mads Mikkelsen como Grindelwald A mí me gustaba Johnny Depp Y yo hubiera preferido mil veces ver otra vez a Johnny Depp Pero estoy consciente de la situación del actor con Warner Bros Solo digo que a mí me hubiera gustado que Johnny Depp regresara a interpretar a Grindelwald Así como Amber Heard está regresando a interpretar a Mera en Aquaman 2 Pero no voy a entrar en detalles en ese tema No De lo que sí les quiero hablar es de mis problemas con Credence O bueno pues, Aurelius O sea, ¿qué onda? En la primera película todo giraba en torno a él En la segunda película también Y en esta tercera película es un personaje más Y es como de bro, era el más importante Y ahorita es como de, ah sí, ahí está Güey, no O sea, sí me molestó Y luego que al final como que se está muriendo Pero ni siquiera le dan tiempo en pantalla de morir Es como de, ¿por qué nos hacen tanto daño? Ya saben que yo soy muy fan de este personaje Creo que soy el único fan Por lo que sí me disgustó esta situación O sea, sí, me encantó la revelación de que él sea el hijo de Aberforth No me quejo de eso Tampoco me quejo de su gran y épico encuentro contra Dumbledore Pero odié la falta de protagonismo que tuvo el personaje en sus momentos finales Y no es como que me esté quejando solo porque yo quiero que mi personaje favorito sea protagonista No, me estoy quejando porque no tiene sentido que haya sido súper protagonista en la primera y segunda película Y que en la tercera les haya valido escarbato Y esta es una de las muchas inconsistencias de la película O sea, sigo sin superar que Tina Goldstein era súper protagonista Y de repente esta película ya no aparece O sea, sí aparece pues, pero súper poquito ¿Por? O sea, entiendo por qué, por los problemas de la actriz y el estudio Pero ¿por? O sea, no se debería poder hacer eso Y les vale Es como de, tú eras protagonista Pero pues en esta ya no Y tú no eras protagonista Pero en esta sí ¿Por qué? Y con esto de la nueva protagonista me refiero a la asistente de Newt Scamander Que era súper secundaria y acá ya es estelar Porque pues sí Y quieren que tú como fan veas esto y digas Ah, ok, está bien, sí, lo perdono O sea, y sí perdonamos una que otra cosilla Pero esto ya fue too much Y como fan creo que no es cool Que primero te hagan encariñarte con personajes Para que después los desechen así Porque sí Por conflictos externos a la película O sea, de producción y así Not cool, bro Y la realidad es que yo estaba viendo esta película Pero ni la estaba entendiendo al 100% Se me hizo como que muy enredosa Se me hizo súper aburrida Y en verdad O sea, le estaba viendo y decía ¿Qué estoy viendo? O sea, ¿esto qué? ¿Qué me está aportando? ¿A dónde me están llevando? No sabía si no estaba entendiendo O si realmente no me estaba interesando Y sincero me gustó esta sensación O sea, literal Es una de las sagas cinematográficas más importantes para mí Y me hizo sentir ajeno a ella O sea, más que Animales Fantásticos y No Encontrarlos Esto parece Animales Fantásticos Y los Sentimientos de Encontrados Porque está emocionado por una película de Harry Potter Pero esto ya no es Harry Potter, bro Nada que ver Obviamente será una cuarta película Ahí voy a estar viéndola Pero yo como fan Ya no estaría emocionado por verla Yo realmente creo que Warner Le voy a darle cuello A esta saga de Animales Fantásticos Y darle prioridad A otros proyectos cinematográficos Del Mundo Mágico Supervisados por J.K. Rowling La historia de los merodeadores El origen de Voldemort Lo que quieran Pero yo ya no quiero ver Más Animalitos Fantásticos ¡Ya no! Y eso que el venadito este Que veía el futuro Estaba bien bonito Pero o sea It's not enough Yo soy más team De las sacromántulas Y los basiliscos Que de los escarbatos Y estas madres La neta Perdón en mi francés Pero bueno En conclusión Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore Fue una gran decepción para mí Realmente sentí que fue una película Sin sentido Aburrida Enredosa Y tal vez no me hizo presenciar La muerte de Credence En pantalla Pero sí me hizo presenciar La muerte de esta franquicia En verdad Esta tercera entrega No me aportó nada Solo esta escena De Dumbledore y Grindelwald Espero que tampoco Pude disfrutar al 100% Porque en mi mente Yo estaba visualizando A Johnny Depp ¡Te extraño! Pero Mats Tú lo hiciste muy bien Tú hiciste lo que se pudo Con lo que se te dio Y bueno Pues ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!